¿Cuáles son las 8 de la mañana? 326 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la número 41 de lo que va del año. Entonces, tomamos la lista del caso, por favor. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP José Pérez Biminchumo. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divincre en Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Eber Varenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en representación, el capitán Hugo Menchola. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de la Junta Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Representante del Hospital Casimir Ulloa, la doctora Katia Martínez. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Hay cuárum, señor alcalde. Muy bien, con el cuárum reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos al primer punto, que es justamente la incorporación formal a través de la juramentación del nuevo representante de las Juntas Vecinales y además flamante presidente también de su zona. Vamos entonces a tomarle la juramentación al señor Bertín Díaz Agostinelli. Invitamos al señor alcalde Jorge Muñoz Wells para la toma de juramentación del señor Bertín Díaz Agostinelli, coordinador distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional de Perú. Señor Bertín Díaz Agostinelli, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que ha sido usted elegido? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos miraflorinos lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido al comité. Gracias. Bien, vamos a darle el uso de la palabra ahora a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se formuló y se envió el oficio firmado por el señor alcalde Jorge Muñoz al señor ministro del Interior, solicitando el incremento de personal para el escuadrón de emergencia Sur 1 y así poder operativizar las cinco unidades que serán destinadas para el patrullaje en el distrito. Estando al momento a la espera de la respuesta. Asimismo, la Dirección General de la Policía Nacional ha dispuesto el patrullaje en el distrito de Miraflores entre seis a ocho unidades de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, las mismas que vienen en diferentes turnos patrullando los diferentes sitios estratégicos de acuerdo a la política establecida por el comisario de Miraflores. Asimismo, se ha recibido la resolución de comisaría número 11 del 2017, donde establece un considerando y se resuelve reconocer como coordinador distrital de las juntas vecinales promovidas por la Policía Nacional en la jurisdicción del distrito de Miraflores al señor Bertín Díaz Agostinelli, domiciliario de la Mar 569 de Santa Cruz, iniciando el ejercicio de sus funciones a partir de la fecha de la presente resolución, culminando en la misma el 24 de octubre del 2019. Es todo lo que tengo que informar por un momento, señor alcalde. Bien, con relación a ese tema de la solicitud, yo le escribí también un WhatsApp al señor Ministro y esto lo que ha generado es una evaluación interna y, como también se ha mencionado, la disposición de unos vehículos de la DINOES para aquí, para el distrito. Que dicho sepas hoy ya están patrullando. Entonces quería saber cómo va ese tema, sobre todo el comisario Mariño, creo que ha tenido alguna intervención en ese sentido. Me gustaría saber si es que esto se ha continuado con, digamos, con la disposición de estos vehículos, ¿no?, y el patrullaje. Adelante, comisario. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Señores integrantes de este comité, buenos días. Invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Efectivamente, señor alcalde, el día sábado a horas 21, perdón, 19 horas, 7 de la noche, se hizo presente un grupo de personal de la DINOES, de la Dirección de Operaciones Especiales, con 14 vehículos, con la finalidad de apoyar el patrullaje nocturno de ese día. Se hizo en dos turnos, de 19 a 01 y de 01 de la mañana hasta las 05 del día domingo. Esto continuó el día domingo, también los días de la semana hemos tenido este servicio de apoyo. Con relación a los turnos que ellos nos están apoyando durante el patrullaje diurno, nos apoyan desde las 07 de la mañana hasta las 13 horas, 1 de la tarde, se retiran a descansar y regresan a las 19 horas. Nuevamente parten el turno de la amanecida en dos grupos. La cantidad con la que nos apoyan es de entre 8 a 12 vehículos. Según ello, lo distribuimos en nuestros sectores de patrullaje y también estamos apoyando al sector de San Antonio. Esto ha sido coordinado con el comisario de San Antonio, con el mayor Barranzuela. Estamos destinando dos a tres vehículos también diarios para San Antonio y el resto están patrullando el distrito aquí en la zona central de Miraflores. ¿Quiere decir que esto continúa y se está manteniendo como ha sido ofrecido? Así es, señor alcalde. Es permanente hasta el momento. Esperemos que se continúe con este apoyo que es bastante valioso para el distrito. Yo creo que es muy, muy valioso. Yo he visto estas unidades dando vueltas por varios sitios. No sé si el resto de los miembros del comité lo han percibido, pero es realmente importante tener este apoyo. No sé si ha habido alguna respuesta respecto de lo que es Sur 1, porque el pedido que le hacíamos al ministro también tiene que ver con estas unidades que están recuperadas, disponibles, pero no hay los choferes del caso para poder patrullar. Comandante, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenos días, señor alcalde, y a todos los miembros del CODICEP. Efectivamente, el comando, a raíz de esa solicitud que usted ha hecho, ha evaluado y me ha solicitado un informe. Ya el informe se ha realizado. Efectivamente, tenemos cinco vehículos listos para salir a operar. Estamos esperando la resolución porque no es fácil sacar este efectivo de diferentes divisiones, me imagino, para poder cumplir con esto. Pero nosotros como comunidad y previa coordinación dentro interno de nosotros hemos revaluado y actualmente en Miraflores yo tengo ya seis vehículos. Yo empecé con tres, ahora tengo seis vehículos, ¿no? Y como le comenté hace una fecha, hubo un lamentable suceso de efectivos policiales y eso se ha corregido mediante acciones disciplinarias. Y se ha tomado nota, por ejemplo, el día de hoy, por ejemplo, el que habla y un mayor que tengo, hemos salido a verificar este servicio. Hemos estado desde las cuatro de la mañana y prueba de eso es que a las seis de la mañana en la Televisión Nacional, Canal 2, si no me equivoco, hubo un desplazamiento de un vehículo pirata y se vio en el lugar tres vehículos, cuatro vehículos de emergencia. Ahí nomás, en Miraflores, cuatro vehículos es bastante y vehículos de la comisaría. Entonces, se está dando todo lo que está a nuestro alcance y con el apoyo de las fuerzas especiales, también es un buen número, ¿no? Esperemos que sea positivo, señor alcalde, y de eso mediar, vamos a incrementar más vehículos a Miraflores. Muy bien, muchas gracias. Es importantísimo esto porque nosotros hemos siempre enarbolado la responsabilidad de la alcaldía, conjuntamente con todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para poder tener una ciudad cada vez más segura. Es un esfuerzo muy, muy grande, es un esfuerzo de todos los días y que viene trayendo los resultados del caso. Yo, cuando percibo que hay alguna situación que no está bien o algún hecho que puede ocurrir, automáticamente lo que quiero es reforzar todos los aspectos para que no suceda ninguna situación o hecho que nos pueda generar un impacto negativo. Por ejemplo, mientras que estamos sentados en este espacio, vemos cómo la gente se desplaza, corre, hace una vida normal. Eso es lo que queremos para todo el distrito y eso se logra justamente con el trabajo de seguridad ciudadana que estamos teniendo. Hay que seguir en esa línea. Muy bien, no sé si los comandantes tienen algo más que quieran informar de sus respectivas comisarías o sus jurisdicciones. A ver, comandante Maíño, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. El día de hoy, como la mayoría de estas reuniones descentralizadas, tengo que dar cuenta al comité y a la ciudadanía sobre la producción policial a cargo de la Comisaría de Miraflores correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. De la manera ilustrativa, hacerles conocer a todos que el distrito de Miraflores, lo que compete exactamente a la Comisaría de Miraflores, tenemos una jurisdicción de 6.2 kilómetros cuadrados, divididas en cuatro sectores de patrullaje y ocho subsectores. En este ámbito, este espacio geográfico, patrullan 10 vehículos de la Comisaría de Miraflores y dos motocicletas, que es la que tenemos afectadas a la comisaría. Pero también contamos con fuerzas de apoyo como el Escuadrón de Emergencia, halcones con sus motocicletas, águilas negras, como ya hace un momento lo conversamos, personal de Diroes, que también nos está apoyando, y obviamente con el apoyo importantísimo siempre de las unidades móviles de serenazgo, tantos motos como vehículos. La Comisaría de Miraflores cuenta con 110 efectivos policiales, teniéndose en cuenta que el 10% siempre está de vacaciones, o sea, en sí, quienes realizamos servicio permanente durante el mes, se podría decir son 100 efectivos, ¿no?, divididos en dos grupos, y también aquí está el personal de patrullaje y de las secciones que elaboran en la comisaría, ¿no? Con relación a las intervenciones que hemos tenido en estos tres meses que he nombrado, julio, agosto y septiembre, tenemos un total de detenidos de 159 personas, 137 son intervenidas en flagrante delito, tenemos 12 detenidos por requisitoria, y 10 intervenidos por infracción a la ley penal, que son adolescentes, ¿no? Un dato importante de estos 159 que he nombrado, 122 son varones y 37 son damas, ¿no? También dentro de este grupo tenemos un número de 16 personas extranjeras que han sido intervenidas por delitos distintos, nacionalidades china, boliviana, de Colombia, Venezuela, Israel, Australia, Italia y Argentina. Asimismo, se han logrado intervenir tres vehículos requisitoriados, ¿no? Se han impuesto 80 papeletas de infracciones y se han realizado 7 operativos de alcoholemia, de los cuales tenemos 15 intervenidos por conducción en estado de ebriedad. Eso en resumen, señor alcalde, de correlación a estos tres meses, sencillo, con la finalidad de que escuchemos también a los vecinos. Y bueno, y eso es todo por el momento. Bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta con relación a lo expuesto por el comandante Maíño. Si es que la hubiese, por favor, es el momento de hacer el planteamiento. Si no hay preguntas, le vamos a dar uso de la palabra al mayor Barrenzuela, que es el comisario de la Comisaría de San Antonio. Yo solo quiero hacer una aclaración para aquellos que nos siguen por Miratv o los vecinos que están presentes. Cuando el comandante Maíño habla de 6 kilómetros cuadrados, se refiere a la jurisdicción que le corresponde a la Comisaría Central de Miraflores, porque el distrito tiene casi 10 kilómetros cuadrados. Adelante, señor mayor. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los integrantes del COVID-19, a todos los vecinos que en esta oportunidad van a tener la oportunidad de escucharnos. Y bueno, con relación al último trimestre de julio, agosto, septiembre, lo que es la Comisaría de San Antonio, les quiero informar. La Comisaría de San Antonio efectivamente cuenta con 3.2 kilómetros cuadrados, que completa lo que usted dice, señor alcalde. Y con relación a la producción, hemos tenido 10 requisitoriados. Tenemos 4 sectores, 4 patrulleros, 52 efectivos que trabajan en la comisaría, entre oficiales y suboficiales. En cuanto a la producción, tenemos 10 requisitoriados. Tenemos también 58 detenidos en flagrancia. En cuanto a papeletas, tenemos 75. 4 detenidos por infracción a la ley penal, lo que es menores. Y bueno, no hemos tenido... Hemos tenido ciertas situaciones de índice delincuencial, pero que han sido controladas por el constante patrullaje que hemos efectuado. El apoyo también tenemos del escuerón de emergencia, halcones, serenazgo, que también apoyamos con relación a integrados. Y evitamos siempre de que... Hacemos todos los esfuerzos respectivos para que haya presencia policial con el apoyo de nuestro serenazgo, para evitar de que se produzcan actos ilícitos. Eso sería todo, señor alcalde, con relación a lo que es la comisaría de San Antonio. Bien, muchas gracias. Con relación al tema de las comisarías, estoy pensando en algo que hace algún tiempo me está dando vueltas en la cabeza. La implementación de unidades móviles y efectivamente con patrullaje integrado, con algunos dispositivos electrónicos, que puedan permitir hacer denuncias directamente a través de estas unidades móviles. Esto que les comento es algo que está en mi cabeza hace mucho tiempo atrás. Sé que hay algunas dificultades de índole legal, pero lo voy a plantear en algún momento al comité para ver cómo podemos nosotros lograr esto. Porque creo que si lográsemos esta situación montando algunos dispositivos en unidades donde haya patrullaje integrado, se podría hacer la denuncia directamente ahí. Y esto después trasladarse vía electrónica a las respectivas comisarías para, de alguna manera, aliviar que las personas tengan que ir hasta las comisarías para fomentar la cultura de la denuncia y, obviamente, también para tener más seguridad dentro de lo que es el distrito. Este proyecto, este sueño, esta idea, vamos a evaluarla y quisiera la mayor apertura para poder ver cómo podemos hacer esto, si es viable o no lo es. No sé si hay algún comentario de lo dicho o de las cosas informadas por el mayor Barrenzuela. Si no tenemos más comentarios, voy a aprovechar que hay algunos vecinos acá. No sé si algún vecino tiene algún comentario que quisiera hacer. Sí, por favor. Ahí veo dos manos levantadas. Voy a pedir que los señores se identifiquen y que hagan sus comentarios, por favor. Están alcanzando un micro, señor, para que todos lo podamos escuchar. Muy buen día. Buenos días, señor alcalde. Soy Mario Matallana. Vivo en Francisco del Castillo. No se escucha bien. Ya, ahora sí. Ahora sí, correcto. Vivo en San Antonio. Bueno, el motivo es el siguiente, y pido disculpas por lo que usted va a escuchar. Anoche he tenido un pequeño impase y realmente una molestia muy grande porque, bueno, viniendo a mi casa paré un ratito en metro porque me había levantado la temperatura del carro. Me había levantado por el agua. Entonces, aprovechando que me encontraba en metro, me estacioné en el lugar que dice taxi 11 y cuarto de la noche. 11 y cuarto de la noche. Para sacar agua. Para echarle a mi vehículo. Pues, lógicamente, porque estaba pidiéndome agua. Entre lo que entro y salgo, me encuentro con un sticker amarillo que dice que es prohibido. Que yo sé que es prohibido. Que estoy de acuerdo y lo felicito por todas las normas y medidas que se están tomando para evitar el caos vehicular. Que yo no entiendo. Son 6 mil carros mensuales que entran a las pistas de nuestra ciudad. Entonces, no hay cómo controlar eso. Pero 11 y cuarto de la noche poner una infracción por una medida de emergencia en el que uno baja a sacar solamente agua para echarle el carro. Y yo ahí mismo he sacado el tíker. Ahí lo tengo guardado también. Me puse a buscar. Me fui a la avenida Arequipa. Me puse a buscar el Serenau. Conversé con todo ello muy bien. Lo encontré al señor. Conversé. Tuvimos una discusión. Se puso malcriado. Yo también me puse malcriado. Tengo que aceptarlo y decirlo. Pero la verdad es que no le encuentro razón, señor alcalde. Yo puedo entender que se sancione todo. Pero hay cosas que están normadas. En el día está de acuerdo. Porque hay mucho tráfico. No hay dónde poner carros. No hay dónde estacionar. Y no todos tienen para pagar ocho soles o siete soles o seis soles por un estacionamiento. Entonces, yo he bajado cinco minutos, señor. Cinco minutos he bajado. Y cuando he salido me he encontrado con eso. Yo no sé si es una multa o lo que sea. Yo lo que le quiero recomendar y cómo lo siento yo. Y discúlpeme porque no se lo estoy diciendo a usted. Lo siento como un robo. Porque a las once y media de la noche no es hora para poner multa. Usted me dirá no, está normado que la ley es la ley. No. Las leyes las hacen los abogados, señor. No las hacemos los civiles. Donde deberíamos intervenir los civiles para evitar tanto vicio procesal y tantas cosas que están mal hechas. Pero el punto es que, señor alcalde, por favor, once y cuarto de la noche no es una hora para poner una multa. No, que está mal estacionado, señor. He bajado. No tenía donde dejar el carro. Estaba en la avenida Shell. ¿Dónde lo puedo poner? Ha subido la temperatura. Me cuadraba un ratito. He entrado y he salido porque no ha sido más suficiente tiempo como para decir de que uno ha cometido la falta. Pero ya es ahora, señor alcalde, por favor. Yo vivo en Miraflores y los carros se estacionan en montones de sitios que son prohibidos. Pero que a esa hora se debe permitir porque es entre las doce de la noche y seis de la mañana. ¿No? Entonces, no es una hora en que yo mortifique a nadie y nunca me meto en problemas con nadie. He tenido problemas con estos señores y yo quería pedirle, por favor, yo no sé cuál es la medida porque me han puesto un sticker amarillo, no ha llegado la grúa, llegó después porque yo he salido ahí mismo, he discutido con ellos, les he dicho que no me parece definitivamente esto porque es un abuso contra la sociedad. Como muchas calles que han cambiado en la aurora, en la aurora le han cambiado la dirección de las calles a un montón de calles, señor alcalde. Y usted lo sabe. Y han perjudicado a montones de personas. Pero se han ayudado a un montón de personas. Lo hemos escuchado con muchísima atención y creo que en lo que coincidimos tanto usted como quienes estamos en este comité es que estamos trabajando para recuperar el principio de autoridad. Y eso es importante porque en una ciudad donde no hay principio de autoridad y no hay orden se puede tener casi una tierra de nadie. El gran problema usted mismo lo ha reconocido es el ingreso de muchos vehículos a la ciudad. Hay que poner el orden del caso. Esa zona no es una zona para dejar un auto. La calle Shell es una calle que es muy reclamada por la gente sinceramente y estamos poniendo el orden del caso. Yo le voy a pedir un gran favor. Dígame, señor. Por no ser un tema que tiene que ver directamente con seguridad ciudadana pero sí con fiscalización lo que le ha sucedido a usted aquí tenemos a la responsable de fiscalización que es la señora Zuleika Prado que está acá y también acá está a su izquierda y también está la doctora Gloria Corbacho le pediría que estos dos temas o mejor yo que con estas dos personas converse su tema que es un tema netamente de fiscalización. Señor alcalde permítame. Si se ha cometido algún error porque siempre podemos cometer errores también pero si se hubiese cometido algún error alguna medida se va a tomar pero si no se ha cometido ningún error y si la aplicación de la sanción es correcta vamos a persistir en lo mismo porque nosotros le vuelvo a repetir lo que respetamos es el principio de autoridad. Entonces le pediría por favor que converse con las dos damas que he mencionado que están ahí. Correcto yo lo felicito mientras esto no sea como el callao que el callao puso al callao por encima de todo el mundo y era la flor de todo el mundo y al final lo que hubo abajo y disculpen no lo digo por usted pero lo digo lo que sí ha pasado allá ha habido delincuencia porque le ponían la cámara a dos metros de donde le ponían el letrero donde le decían 30 kilómetros después que decía 80. señor Batallana por favor no confundamos situaciones y le pido que aproveche para conversar con las damas mencionadas Correcto señor le agradezco la atención y que por favor 11 y media de la noche está vacía las calles no hay tráfico gracias señor Bien algún otro vecino que tenga alguna intervención le damos el uso de la palabra la señora Ana María está entregando el micro para las intervenciones Bueno soy la señora Latrista Enida Latrista vivo acá en la calle Ramón Zavala tengo entendido que esta reunión era para la 4A y la 4B por otra parte considero que esta reunión es demasiado tarde nuestro alcalde está de salida pero en fin vamos a tratar de ver yo para empezar tengo que ir a trabajar entonces 8 de la mañana yo ya estoy en falta en mis labores por lo tanto toda mi intervención la voy a resumir porque no me puedo dar el lujo de esperar que fiscalización o que áreas verdes etcétera etcétera que me va a disculpar señor alcalde pero mi rollo va a salir en línea para empezar le escuché decir al señor de que el señor de San Antonio está acá era 4A y 4B el señor que dice que aduce patrullaje le quiero decir que ayer en la puerta de mi casa había un individuo estacionado echado y y como se llama leyendo su celular ha pasado el patrullero y yo esperaba que por lo menos se detenga o mire no pasó se acabó pasó el deserenazgo igualito y yo igualito no entonces para qué están no si se pasan raudamente ahora nosotros tenemos problemas muy serios en esta zona de Ramón Zavala porque después de la zona de Bolonesi que es la salida de acá de Cisneros hacia Pardo solo Bolonesi y de ahí ya no hay salida hasta Zavala entonces si se malogra Bolonesi toda la carga la sufre Zavala Roma era una zona de salida pero la la universidad la pidió que cambie de sentido y ahora es un estacionamiento público ella y Alfredo León que también es otro estacionamiento que muy bien ayudaría a sacar la carga nosotros sufrimos la carga de Cisneros de Madrid de Francia entonces imagínense y es una vía súper angosta no es una vía grande y eso no es todo porque ahí se estacionan vehículos que nadie les dice nada y que vienen a dormir y que dejan todas sus necesidades ahí porque se han comido los tachos y se han orinado sus tachos o sus bolsas con orines ahora eso tranquilamente puede haber una coordinación entre la que barre el sereno y la siguiente autoridad que competa áreas verdes ¿por qué? porque si la señora de que barre se lo indica el sereno el sereno va a estar atento cuál es la el área donde suelen estacionarse y encuentra las bolsas sucias igual la señora que barre tiene todas las hojas de los árboles que pierde tiempo barriendo pero si ella hubiera comunicarle a su supervisor y su supervisor en sus reuniones transmitiera inmediatamente podarían ese árbol y darían una mejor calidad de vida a esa señora que barre pero no los árboles están ahí doblados sin regar sin podar los soportes se han vencido ¿no? eso después la otra todo el tiempo se les ha dicho a las personas de turismo que le pidan al señor alcalde que coloque letreros el señor alcalde viaja cada rato y sin embargo no hay un solo letrero donde haya un mapa y le diga oiga usted está parado aquí y esta es la zona de Miraflores y usted quiere ir a tal sitio está acá y dibujar un mapa ¿no? en todas partes del mundo le ponen un mapa y usted camina y dice ah ya estoy acá y puedo desplazarme a tales zonas turísticas o tales zonas de que quiera ubicar en una calle ¿no? después esta zona de acá de Cisneros lamentablemente la han convertido en una vía pública de estacionamiento cuando ese estacionamiento debería de ser para que las bicicletas circule y donde están ahora las bicicletas deberían ser para personas que corran porque la gente corre en la pista no tiene donde correr ¿no? y los carros están estacionados donde debería de ser el área de ciclismo por otro lado ahora tenemos a los señores que vienen a hacer gimnasia acá esa es una competencia desleal en dos sentidos una para aquellos que están que tienen sus sus gimnasios y la otra porque esos señores hacen uso del área hacen desgasto de esa área no solo del área verde sino del área de veredas ¿no? entonces ¿a quién le mortifica? esas personas dicen no pagamos nuestros arbitrios ¿acaso solamente son arbitrios? permítame hacerle una brevísima interrupción perdón perdón señor Matallana señora Tristán disculpe me pido pido la disculpa señora Tristán no me moleste a la Trista a la Trista perdón yo quería comentarle esta es una reunión que tiene que ver fundamentalmente con temas de seguridad ciudadana siempre son así como usted sabe todos los días miércoles yo recibo a los vecinos en la municipalidad de Miraflores ahí la puedo recibir para conversar desde las 8 de la mañana de todas las cosas que usted considera pertinentes porque yo escucho a los vecinos no es la primera vez además que realizamos este tipo de reuniones no señor hace más de 5 años que la hizo tenemos varias reuniones descentralizadas como usted comprenderá como usted comprenderá tenemos 73 parques en el distrito y tenemos que ir rotando por los parques para lo que es seguridad ciudadana solamente para lo que es cualquier otra cosa como lo que usted está planteando de temas de parques jardines turismo y otras cosas que no tienen que ver directamente con seguridad ciudadana los días miércoles la puedo recibir entonces estamos perdidos porque encima que usted ha venido un día ordinario en la que todo el mundo labora entonces no hemos hecho nada señor alcalde y con todo respeto encima usted está de salida entonces no sé cuál sería su planteamiento le agradezco entonces no he dicho nada y borre todos mis comentarios no, pero es que no puede ser usted malcriada señora Latrista lo que le quiero lo que le quiero decir lo que le quiero decir es que si usted quiere bueno si quiere hablar sola ese es un tema que yo lamentablemente no no puedo tolerar vamos a la siguiente persona y lo que sí pido es que haya un tema de orden y de respeto por favor ¿quién es el presidente vecino que quiere hacer uso? Eduardo Abusada señor alcalde tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días con todos los presentes vengo viviendo en Miraflores más o menos desde el año 92 y recién las últimas dos o tres semanas he sentido una sensación de inseguridad sobre todo en el cuadrante que yo vivo ¿no? al vecino Enrique Leguía le han desmantelado el carro en la calle ¿cuál es su cuadrante? 4A le han desmantelado el carro en Ramón Zavala con Francia en efecto si he visto desde hace unos 4 días patrullar de manera intensa a las patrullas de la Diroes me he acercado he conversado con ellos porque bueno se veían que estaban patrullando quería saber que pasaba me dicen que era reforzamiento de seguridad como lo han informado acá eso me parece que está muy bien sin embargo para desmantelar un auto ha tenido que tomar algún tiempo le han sacado timón radio el CDI y todas estas estas piezas eso ha sido de madrugada y el carro lo han dejado prácticamente vacío ha habido un asalto también en la en la bodega de Berlín con Napanga otro asalto en la calle Francia y han habido una serie de inseguridades entonces por ese lado me parece bien que han reforzado el patrullaje con apoyo de la Diroes sin embargo me extraña que digamos el método habitual no sé si esto va a seguir lo de la Diroes digamos esta ola que ha habido no sé por qué este puede regresar si se acaba el patrullaje que imagino que va a ser temporal o va a haber un reforzamiento de patrullaje nocturno permanente es más o menos mi duda o si esta ola que ha habido en las últimas dos o tres semanas se ha debido a algún momento especial se ha formado una banda alguna investigación al respecto nada más eso señor alcalde gracias muy bien muchas gracias señor Buzada porque su pregunta nos permite dar una respuesta adecuada a esta inquietud que usted menciona si nosotros no hubiésemos tomado la responsabilidad de trabajar por tema de seguridad ciudadana tendríamos otra situación en el distrito porque hay olas como usted lo ha mencionado que se están dando en toda la ciudad de Lima y hay situaciones muy complejas hoy en día que están por todos lados sin embargo estas 326 reuniones del comité de seguridad ciudadana y reuniones descentralizadas para tomar decisión con la presencia de la policía nacional los vecinos organizados y algunos otros miembros de la sociedad que nos hacen tener una respuesta 360 grados nos permiten justamente atacar estas situaciones o estas olas que pueden haber los hechos que usted ha descrito son hechos reales yo no los puedo ocultar ni los quiero ocultar soy el primer responsable en ese sentido y la primera persona que ha asumido estos temas que son delitos urbanos pero como es evidente esto tiene que ser trabajado con otras instancias al principio de esta reunión yo les he mencionado que hemos tenido comunicación con el señor ministro del interior una comunicación muy fluida hemos enviado también una serie de oficios hemos hecho una serie de pedidos para reforzar SUR1 que es el espacio donde se atienden las emergencias hemos también trabajado para fortalecer temas de la Divincri en los últimos tiempos les hemos dado vehículos para el tema de la investigación en las calles computadoras estamos trabajando muy intensamente acabamos de reforzar nuestra flota de motos comprando un centenar de motos para patrullarse más la ciudad vuelvo a repetir si nada de esto se hubiese hecho estaríamos en otra situación mucho más compleja en Miraflores Miraflores es una ciudad donde hay algunas ocurrencias pero esas ocurrencias son la excepción a la regla ahora nosotros vamos a seguir insistiendo y justamente para eso abrimos las puertas para poder analizar cuestionar y ver qué cosas más podemos hacer para mejorar la seguridad porque al igual que usted y que todas las personas que estamos acá el alcalde es un ciudadano más y queremos que haya seguridad en nuestro distrito y ese es el compromiso que hemos asumido y vamos a seguir trabajando seriamente en ese sentido y a diferencia de lo que pretendía decir la señora que se ha ido con un ánimo de ensuciar esta reunión previamente a su partida la señora decía usted está de salida yo tengo un año y un mes o un año y dos meses más todavía de trabajo aquí en Miraflores entonces yo voy a trabajar hasta el 31 de diciembre como lo vengo haciendo todos los días desde muy temprano hasta muy tarde y lo voy a seguir haciendo para el beneficio de los ciudadanos entonces no hay que confundir situaciones hay gente que quiere exagerar hechos hay gente que quiere presentar situaciones que no son reales y entonces eso hay que dejarlo de lado pero si hay que atender las otras situaciones que siendo reales implican un esfuerzo muy grande porque ni usted ni yo ni nadie quiere inseguridad en el distrito y ese es el compromiso que hemos asumido ¿Alguna otra pregunta? Buenos días mi nombre es Blanca Sarmiento yo vivo acá en Ramón Zavala como la señora buenos días primero agradecerles a aquellos que están tan preocupados por la seguridad de todo Miraflores pero también pedirles encarecidamente que Miraflores no solo es el centro hay que ver y patrullar también los alrededores hay autos mal cuadrados hay montones de problemas que ver porque causan malestar a los vecinos y a los conductores y a las personas que circulan por el lugar el señor que acaba de hablar tiene toda la razón a un sobrino mío lo asaltaron en la esquina de mi casa a una amiga de mi hija menor en la puerta de mi casa en Ramón Zavala o sea es una zona bien complicada hace mucho mucho tiempo no ahora hace mucho tiempo y hemos ido por los canales regulares digámoslo así en alguna oportunidad he hablado con usted en las reuniones que nos permite y también he ido por el departamento en el cual atienden a los vecinos que hay ahí en la alcaldía hay un departamento que muy brevemente dice atención al vecino y voy regularmente para ver si han hecho algo sobre mis pedidos y ojalá tuviera gente que en realidad hiciera algo sobre todos los pedidos que vamos a hacer ahí pero eso es otro tema como dice usted entonces gracias por la preocupación lo que la señora dijo lamentablemente se alteró es real no es una exageración tenemos un montón de problemas que solucionar de muchos tipos y hemos ido por el canal que corresponde al vecino y sigo yendo hace tres meses y ojalá algún día me escuchen y hagan algo es importante por favor cuiden esta zona patrullen en esta zona están sucediendo muchas cosas yo sé que no somos el centro pero también somos los contribuyentes ayúdennos a mantener un poco de seguridad gracias muy bien señor Sarmiento muchas gracias por su intervención fíjese el distrito es igual en todo sentido no hay zonas privilegiadas no es el centro no es San Antonio no es la Aurora no es el Malecón todo el distrito se patrulla y todo el distrito se trabaja por igual ese es el principio que tenemos me da mucho gusto que usted pueda expresar las cosas que he expresado de esa manera porque acá tenemos justamente a todos los miembros de la Policía Nacional al señor gerente de Seguridad Ciudadana que son esta área de aquí del comité es justamente quien tiene que ver con los temas de patrullaje es quienes tienen que ver con los temas también de investigación criminal está el señor responsable de la Divincri el comandante Montero y en estas cosas hay que trabajarlas intensamente y con el compromiso de cada una de las personas respecto de los otros temas que no son de Seguridad Ciudadana aquí tenemos al señor gerente de participación vecinal señor Ruiz por favor Jacobo acércate donde la señora que te pueda ver que te pueda identificar para que se puedan conversar las cosas que puedan estar pendientes de alguna respuesta o solución porque lo que nosotros queremos y lo que nosotros hacemos es conversamos con los vecinos tenemos este diálogo escuchamos todo tipo de cosas obviamente las queremos escuchar también con el respeto y con la conducta adecuada no como la señora que lamento esa actitud de ponerse a gritar e irse porque lo que buscamos es justamente las soluciones y en esas soluciones lo que es fundamental es poder conversar poder dialogar para tener el resultado que todos nos merecemos el comisario Maguiño que es el responsable de esta zona estoy seguro que al haber escuchado esto que usted menciona va a trabajar más todavía en el reforzamiento de la zona somos conscientes de hechos como los que usted ha mencionado y por eso nos hemos dirigido al ministro y le hemos dicho mira hay un tema donde se están dando estos hechos concretos y que queremos atacar y él ha reaccionado también muy rápidamente poniéndonos a disposición de la jurisdicción una serie de vehículos y de personas que están trabajando también para generar la seguridad nos mantendremos en contacto usted está con las puertas abiertas de la municipalidad para el momento que lo considere pertinente y vamos a buscar las soluciones que usted requiere y que toda la comunidad requiere no sé si se contactó Jacobo Ruiz ya Jacobo te has contactado con la señora muy bien comisario tiene el uso de la palabra el comisario Maguiño está pidiendo el uso de la palabra señor alcalde solicito permiso para retirarme tengo a las 9 un operativo reservado estoy dejando al mayor Barralzuela que es el comisario San Antonio en caso de algún tema de correlación a la comisaría para que tome dota y me haga conocer de acuerdo pero si me gustaría que antes de que se retire usted pueda manifestar a la señora el compromiso de más patrullaje en la zona no no en realidad agradezco su intervención Ramón Zavala he tomado nota se va a disponer las atenciones de vida pero también hacerle conocer que nosotros no solo nos abocamos al centro también patrullamos los alrededores del distrito trabajamos con un mapa del delito en realidad que lo trabajamos los días jueves con los los jefes de área de la de la municipalidad tenemos un tema de estadísticas integradas y durante la semana los días jueves vemos qué lugares hemos nos han golpeado digámoslo así en criollo en base a ello también hacemos estrategias de patrullaje yo me voy a acercar antes de retirarme para darle mi teléfono cualquier cosa por favor con mucho gusto para atenderla las 24 horas del día y si tomamos nota con relación a su pedido y vamos a incrementar el patrullaje en esa zona bien muchas gracias comisario alguna otra intervención vecinal si tenemos al señor gracias comisario buenos días señor alcalde muy buen día señores todos soy el señor Vidal Salazar Villegas vivo en Miraflores por cerca de 40 años últimamente estoy viviendo en la calle Berlín vea yo me siento muy contento y feliz de vivir en Miraflores yo tengo muchos amigos que viven en diferentes distritos y cuando ellos me comentan me dicen oye Miraflores 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 es cierto Miraflores tiene todo ahora indudablemente como algún vecino algún vecino se queja de algunos problemas indudablemente que todo no es perfecto dentro de todo este mundo vertiginoso que vivimos Miraflores no puede ser excepcionalmente diferente en cuanto a la seguridad puntualmente señor alcalde yo tengo un punto muy especial de seguridad ciudadana que conlleva la situación del transporte vea usted por la calle Berlín circula un ovnius una línea de ovnius que todos los días así como lo escucha usted señor alcalde todos los días pasan a alta velocidad sin respetar la regla de tránsito y es más lo más triste es escuchar ese ruido de esos vehículos cuando frenan yo tengo un vehículo moderno y sin embargo yo lo mantengo sus frenos están correctamente pero estos carros señor alcalde cuando frenan chillan que hacen hacen despertar a todos los vecinos entonces yo no sé cómo pueden pasar la revisión técnica de estos vehículos y cómo no existe algún método algún sistema para que la municipalidad o la autoridad competente policial puedan poner freno a esta situación todos los días señor alcalde por esta calle Berlín que es angosta como todos conocen pasan estos vehículos yo no sé tendrán permiso claro tienen derecho a trabajar pero que mantengan sus unidades que no perturben a la gente oiga con la velocidad que imprimen y más con este chiguido que le digo ese es un punto muy especial señor alcalde quisiera que tomen nota y aquí están también los señores de la policía punto número 2 la alameda en la alameda en las noches yo vengo algunas noches vengo tarde y señor alcalde en esa alameda a pesar que yo converso con los señores de serenado los señores de serenado y quiero felicitarlos ahí algunos toman fotografías algunos les llaman la atención pero se ponen malcriados con la gente que está durmiendo yo no sé por qué permiten que en esa alameda se pongan de dormitorio los taxis y más que todos los taxis informales que son malcriados señor alcalde usted vaya mande usted alguna vez a las 4 de la mañana 5 de la mañana están llenos casi todos los taxis informales en su mayor parte se ponen a descansar ahí en la alameda y en algunos casos no a descansar sino alivar licor y aparte que en las bancas también se sienta gente de mal vivir entonces eso debe ponerse freno señor alcalde esto lógicamente lleva también a que haya una inseguridad porque esa gente que fuma que toma ahí es peligrosa pues y por otro lado ese parque quien sabe le estoy molestando con este ese parque también está descuidado en cuanto a jardines en cuanto a ornato quisiera que el funcionario correspondiente me atienda para ver este punto ya que usted ha mencionado que estos puntos hay que coordinarlo aparte y finalmente señor en la avenida pardo cuando en las noches uno pasa o en el día los taxis que circulan señor yo me he dado el trabajo de salir del óvalo y venir hacia mi casa por la avenida pardo en el día y sabe cuantos taxis he contado en el día que se estacionan desde desde Grau casi hasta o de Recavarren hasta hasta el óvalo se estacionan 150 taxis que están vacíos pegados a la derecha obstaculizando el tránsito y eso yo he visto el patrullero pasa pasa y no le dice nada oiga avance avance como en otros en otros países oiga señor el policía se baja y lo llama la atención le pide o lo hace circular entonces esa gente obstaculiza y en algunos casos eso lleva a una malcriadez y a un desorden yo he visto enfrentarse gente que no le deja pasar se baja de su auto y le grita al taxista y el taxista malcriado se baja y le menta a la madre y comienza el problema el lío ahí entonces eso señor alcalde por favor y a ver si se si se y finalmente también es un tema que no no le daña seguridad pero también es horrible en la avenida pardo señor a las 3 2 de la mañana los las bolsas de basura todos los muchachos comienzan a romper las bolsas y es un es un muladar eso sería cuestión que la municipalidad se ingene de algún sistema para frenar esta situación eso sería todo señor alcalde y muchas gracias por permitirme o por escucharme muy bien señor Salazar gracias por su intervención tenemos varias cosas que usted ha mencionado el asunto de los taxis estacionados yo le voy a pedir señor Salazar está aquí el señor Armando Mendoza Armando está acá atrás está levantando la mano eso quiero que lo coordine con él es el responsable de lo que es todo lo que es circulación en el distrito temas de tránsito etcétera pero también pido el concurso de la policía nacional como usted lo ha mencionado en su momento habló de un parque pero no dijo que parque era en cuanto a temas de mal estado pero no se preocupe porque ahí está el señor Manucci el señor Manucci se acaba de parar el señor Manucci es responsable de parques y jardines y además le voy a pedir al señor Manucci que coordine con usted el tema de las bolsas de basura también que no tienen que ver directamente con seguridad ciudadana pero aprovechamos que él está presente para que lo pueda ver vamos a poner mucho énfasis en el tema de los taxis mal estacionados y para eso también la grúa va a hacer su labor fíjese cómo son las cosas son dos caras de una moneda no sé si todavía sigue por aquí el caballero que mencionaba que le habían llevado el auto o que le habían puesto una sanción o que la grúa había intervenido por un lado hay vecinos como usted que piden la intervención de las grúas y piden el orden pero por otro lado hay vecinos que dicen no, a mí no me toquen porque tengo una emergencia entonces yo creo que la autoridad está por encima de cualquier cosa principio de autoridad obviamente con el respeto de las personas pero con firmeza porque si no no vamos a tener una ciudad adecuada y ni usted ni nadie quiere una ciudad desordenada eso es verdad el otro tema también los asuntos de los vehículos de Berlín hay que ver si están autorizados también le pido que eso lo converse con el señor Mendoza y para que se vea si es que es una línea debidamente autorizada pasar por Berlín y si la identificamos hay que ver también que le dan un mantenimiento adecuado pues a sus vehículos para que no perturben con el ruido a los vecinos y creo que esos son todos los temas que usted había planteado están debidamente distribuidos para la solución del caso tenemos alguna otra intervención de algún vecino perdón la señora Botuso está entregando los micros después de la señora le vamos a dar el uso de la palabra a usted señor señora por favor mi nombre es Rosalina Cano realmente es la primera vez que vengo a una reunión de esto y para felicitar y agradecer el servicio que hacen ustedes a la comunidad yo vivo acá en Miraflores y estoy muy contenta con lo que el patrullaje el serenazgo y realmente mi vecino ya acaba de hablar los puntos que están en contra que los ha tomado usted en cuenta y de casualidad nos hemos encontrado y realmente eran esos puntos que quería tocarlos pero ya el señor se adelantó y bueno para felicitarlo a usted por la labor que hace y por escucharnos permanentemente muchas gracias señora Cano es nuestro deber poder escuchar poder dialogar y en ese diálogo buscar las soluciones que todos queremos y que todos nos merecemos porque todos queremos tener una ciudad cada vez más digna eso es verdad le damos el uso de la palabra al señor que había pedido la palabra buenos días ante todo y muchas gracias por la atención buenos días y lo felicito que realmente se realicen estas reuniones porque aclaran problemas que son vigentes para el caso particular mío como voy por mi vestimenta yo hago ejercicios durante muchos años pégese un poquito el micro para poderlo escuchar mejor y además denos su nombre también por favor ya soy Carlos Rojas vivo en Ocharán 481 Miraflores soy miraflorino de hace 82 años yo nací en Miraflores entonces bueno he visto que el distrito ha crecido muy lindo orgánicamente y bueno en forma de edificios y de facilidad hay un pequeño detalle que he querido resaltar no sabía con quién hablar y creo que esta es la oportunidad yo cuando vengo acá por el puente Villenas el nuevo me encuentro que cuando tengo que cruzar la vía en la curvatura la curvatura de la construcción impide que yo pueda ver más allá entonces yo le sugería a las policías municipales bueno que después no hicieran algo para poderse ir por lo menos indicar si uno puede cruzar o no y me dijeron probablemente con órdenes de arriba que no hay que bajar y volver a subir para poder cruzar cosa me parece totalmente incoherente y desacertado porque yo puedo a pesar de mis 82 años hay gente que no puede gente adulta con cojera con problemas de salud no va a bajar y volver a subir cuando nada cuesta poner un policía municipal ahí que muchas veces yo los veo mirando crecer el pato mirando a los perros así me han dicho estoy mirando a todos los perros entonces me gustaría que se tomara nota de eso o poner un espejo en todo caso que uno pueda mirar al frente entonces puede cruzar con facilidad eso es todo y en general los felicito porque están haciendo una buena labor espero que todos se cumplan gracias muchas gracias muchas gracias señor Rojas por su intervención los felicito porque la verdad que no representa los 82 años he escuchado que hay varios que acá en la mesa dicen está mejor que varios usted está mejor que varios está bien eso es bueno pero no se vaya no se vaya porque quiero darle respuesta a lo que usted veo que usted está ávido por seguir haciendo deporte dos cositas puntuales dos cositas puntuales es cierto hemos hecho unos cruces por debajo del puente que son cruces que invitan a caminar y a usted le gusta caminar eso nos nos lleva pues a conocer mejor algunos lugares parques y cosas que están en la zona ver las esculturas que hay cuatro esculturas muy bonitas también en ese espacio pero hay gente que no quiere caminar o que no le gusta caminar tanto o que no puede también para ellos hemos puesto dos semáforos peatonales y usted los debe haber reconocido el primero fue en la calle porta es un semáforo que si usted llega aprieta el botón y después va a cambiar dándole la prioridad al peatón pero hemos visto que antes también digamos de acuerdo con el flujo se requería un semáforo y en la calle Venece hemos puesto el segundo semáforo peatonal que hace que las personas puedan cruzar con toda tranquilidad y sin ningún riesgo porque los carros paran cuando esto se torna rojo entonces yo lo invitaría a hacer uso de estos semáforos que son muy buenos y que nos permiten pues el cruce con seguridad sin perjuicio de poder seguir en la zona teniendo inspectores o gente que nos ayude con los cruces adecuados de repente para una persona que tiene alguna discapacidad o que está usando alguna alguna silla de ruedas o que está llevando algunos paquetes también tenemos gente que los ayuda con esos cruces ¿bien? se queda mirando el semáforo y no sabe cómo hacer entonces yo sé que tiene que prenderse primero verde y después se aprieta para que la gente pueda pasar yo me he vuelto casi experto en esa cuestión pero yo no le digo eso veo que lo estoy usando que bueno lo felicito no, no, no por último puedo correr no hay problema pero no se trata de eso se trata de cuando uno está terminando el puente y viene para acá hay una curvatura así que uno tiene que estar mirando por los vidrios no dejan mirar entonces yo pensé que si había colocado por más un espejo grandote entonces la gente pueda mirar si vienen carros o no porque no se ve usted cuando quiere cruzar de repente tiene el carro encima así es a ese sitio sin perjuicio sin perjuicio de esto que yo le he explicado el señor Mendoza está tomando nota para ver este tema no que vayan ahí para que la gente tiene que estar corriendo vamos a poner que el señor Mendoza cruce a ver si puede cruzar adecuadamente ojalá pueda cruzar y no le agarre un carro no porque ok, muchas gracias bien, estimados vecinos son casi las 9 de la mañana yo tengo que regresar a la municipalidad tenemos citas no sé si hay alguna última intervención si no hubiesen más intervenciones vamos a levantar la sesión muchísimas gracias gracias por su participación consideramos muy valiosas las cosas que hemos escuchado el día de hoy inclusive hasta las cosas que pueden haber parecido altisonantes todas tienen un valor especial y todas estas cosas nos sirven como insumos para seguir mejorando nuestra ciudad y tener un Miraflores como todos soñamos como todos deseamos un Miraflores digno un Miraflores adecuado y un Miraflores cada vez más seguro con el permiso de ustedes nos levantamos la sesión y nos veremos el próximo día viernes en la sesión ordinaria en la municipalidad gracias